Se graba con papá con las cámaras, compa Edgar en el labio Un saludazo a su mami, compa Backyard Suena y dice a sus compas los nuevos chavos ¡Sálese viejo! Lama J.K.L. en los corredores Pura chaviza Las amas Se le extraña demasiado al general, es la capitán del corrido La capitán es ginecán y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, lo es y lo era Irá y se para la tierra, así fue aquí lo ordena Y un viernes me pararon en mi carro porque andaba velobente Nos dijeron a que andamos patrullando 24-7 No se asusten si hubieran retenes Menos si cargan las gorras de J.K.L. Los menores ya se volvieron mayores y lo que no sobresciende Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es más Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván El Juliacanazo no les hablaremos porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo De la montaña no llegan los cheques Y todos vienen firmados por J.K.L. O en la gran manzana donde el mundo presenció el cucho del signo Y al 701 ahí en la sierra lo recuerda con cariño Aquí manda el señor de la tuona Hacia el Chapo este en Culiacán, Nueva York o la luna Ay, quedó por ahí los corredones